R.A. ¡R.A. Esto se parece a ti. sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo según esto vamos a hacer un recorrido por el baratillo el baratillo es un tianguis el tianguis es como que un mercado donde se vende de todo y nada al mismo tiempo explico usted equipo encontrar ropa puede encontrar electrodomésticos y este es de los más grandes de guadalajara casi diría yo que de méxico abarca un porcentaje entre 40 y 50 cuadras y las vamos a recorrer hoy vamos a ver sus secciones que encontramos que no encontramos y si encontramos alguna joyita para gastar nuestro dinero a ver las voy a hacer honesto me da un poquito como de miedo porque esto no estoy tan acostumbrado a meterme cosas así y hoy de que de que primero impresionado de todo lo que hay y segundo no quepo a ver literal cargo 20 pesos en el bolsillo y aquí veo 20 pesos en la pieza de que lo primero que me impresiona de aquí es ver que hay prendas por un dólar o sea no entiendo de dónde sacan esta ropa pavo viene de eeuu o sea si es gringa la ropa o sea se compra una paca grandota y esa vaina la echan y hacen el proceso para venderla nomás viene de las rebajas últimas de las tiendas ajá y puedes encontrar pero éste es nueva o es usada es nueva y es usada por ejemplo de las tiendas de tarjet de jcpenny de nacy's o sea que yo me puedo encontrar una joyita de 50 dólares en 10 pesos 20 pesos bueno lo primero que voy encontrando según esto es todo lo que es ropa ya estoy viendo pues otras cosas de comida pero a ver me ha gustado es el hecho de que está muy ordenado algunas partes otras y por ejemplo como esto que siguen ms esta vez ordenadísimo oigan de que atravesando el baratillo justo dividiéndolo está una cosa llamada la vía recreacional y esto es que cancelan toda la calle y paran para que pasen las bicicletas y como que la gente haga actividad física más regular aquí en la calle oigan siempre me dijeron que había un podólogo un podólogo alguien que ponía imágenes de pies y que le ayuda a uno a sanitar los pies pues aquí lo encontramos para ese mal olor de sus pies la primera joya del viaje un poco de cartas de yu-gi-oh y muñequitos o sea esto me encanta ok salimos de la zona de ropa bueno creo que va a haber ropa en todo el camino pero entramos a la de comidas o sea literalmente están los tacos de barbacoa los desayunos frutas y huelen bien rico a ver encontramos el primer así de que nos llamó la atención un remate a 10 pesos de que vamos como 5 cuadras del tianguis este y está muy loco me dicen que son más o menos 50 por lo menos pero digo está loquísimo por lo menos a otro puesto de piezas y me pareció muy interesante el hecho de que me dicen estas y son originales estas no te pones un trago un trapito primer joya que encontré que ya quería pegarle una bandera estadounidense a la maleta que por el recorrido de los países que estaba haciendo de que hay de todos allá empezamos a ver hasta cantantes que dice uno tiene un excelente servicio en un tianguis de estos o sea hay personas a las que no les ha gustado que esté grabando hay personas que no han dicho absolutamente nada pero si quiero meterme así como un puesto a explorarlo estamos o sea también me habían dicho de esta joyita que es que agarran y te ponen y te dan masaje limpieza de no pues o sea yo soy deportista pao es ciclista y que me dice pues te voy a llevar a donde está el tianguis la zona sólo de bicicletas lo que encontramos aquí bicicletas con ganas de lo congan aquí encontramos bicicletas la maravilla de todos los ciclistas porque encuentras accesorios muy baratos cascos bicicletas a buen precio nomás hay que tener cuidado de comprar las bicis con nota de venta o que te garanticen que no sean robadas este porque aquí se vende se roba mucho muchas bicicletas en la ciudad y aquí vienen a venderlas todas comienza perdido pero estoy segura que en la siguiente cuadra ya inicia no aquí ya comienza el área de las motocicletas ya con motor o sea moto moto estaba impuesto encontrar accesorios de moto este motos completas baratas nuevas usadas y rodadas también me dice paulo y manuel nos vamos a meter a un tianguis que es paralelo al tianguis del baratillo pero no es de el baratillo es uno totalmente diferente y este lleva más que todas las zonas deportivas después vamos a volver a entrar al baratillo para acabarlo medicina o sea de que también tienen un puesto donde venden medicina pero o sea será que esta medicina es de dudosa procedencia el baratillo es una planta y del efecto de la raíz se saca el jarabe y es como el salicol y ya dije voy a parar voy a buscar algo así como que diga yo tengo dos cosas que siempre he querido una billetera me metí fue por una parte externa del tianguis porque si está como me parece un poquito caótico para mis costumbres y ahorita de que me puse a charlar con alguien y le dije a lo mejor me gustaría venir aquí desde que abra hasta que cierre un día trabajando con usted o saber cómo es el proceso de andar en un tianguis y trabajar así no sé si dicen tianguero los que trabajan en el tianguis pasa pasa que ahora nos salimos de lado de las zonas finales del tianguis y ya estamos en una parte final del baratillo digamos que final donde ya las cosas no son tanto puestos sino son carpas y cosas en el suelo y se ve un pequeño contraste entre tener una mesita mostrar en mesa así a simplemente una lona y las cosas en el piso resulta que lo que terminamos hace poco fue una sola sección del baratillo nos volvimos a adentrar en el baratillo porque esto es casi que eterno ok por lo que me explican es que ya estas zonas son de las cosas que ya no se venden así sino gente que tiene sus cosas o que recicla o que las trae simplemente y dice pues le puedo sacar un poco de dinero a esto entonces aprovechan como que la excusa de tianguis para poder rebuscársela y vender ¡Vamos! Música Bueno, caminamos como que 4 horas, pero hay un breve detalle y es que acabamos de llegar al final del baratillo Y pues ya, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura, ojalá les haya gustado muchísimo y nos pillamos mañana en un próximo video Música